Bueno, yo me llamo José Cabezas Pacheco, de acá en Escobacabana yo voy a cumplir 22 años, así que soy el cofetero más antiguo y conceptivo. Acá se reúnen todos los empresarios a arreglar todos los que hay problemas, de bancalgo, de... la venganza de reunión algunas veces, los contratistas, que se juntan acá con los maestros, todo lo que es parte de la empresa, los abogados, todos se reúnen en la mañana temprana. No se reúnen en la mañana, entre las 8 de la mañana, está lleno de puro abogado. Y que ahora estamos más cafeteros, sobre todo las damas. Las damas están muy buenas para tomar café, ya. El olor del café le gusta a ella, eso le gusta en la tarde, afuera se llena, se llena y se está descubrido, pero hay que intentar, con malicia, café con malicia. Grande historia, aquí tenemos mucha historia, aquí hay que contar. Han bajado tanta gente aquí, importante de todo, al presidente, de todo, de todo ha pasado, artista, de todo ha pasado acá en el Comacana. A mucha gente le ha enseñado, a mucha gente le ha enseñado aquí, ahora es un cafetero en otro café. Todo yo artículo leí, le enseño a PNC, cuando le han llegado a un compañero a trabajar aquí, le han pedido, señorita, a aprender cómo se prepara el café, el grano, cómo se muele, todo eso. Le ha enseñado con mucho gusto, y yo soy instalador de máquinas también, entalo máquinas también, arreglo máquinas, pero poco, claro, poco mi vehículo, eso es lo que hay que tener más que ponerse. Pero tenemos un técnico, el profesor de Santiago, y Lorena Arreglada. Yo creo que con eso estaríamos. Gracias. 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 Gracias.